Ah, ¿quieres saber dónde y qué hace tu pareja cuando no está contigo? Amigas, te lo prometimos y lo cumplimos. Aquí con nosotros tenemos a un investigador increíble. Él es privado y no sabe todas las cosas que hace y por dónde mete todos sus coroticos. Su nombre es Mitch y le vamos a dar la bienvenida. Mitch Abreu. Gracias, gracias. Gracias a mí, ya mucho. Claro que sí. El placer es nuestro porque hay una curiosidad muy grande, ¿no? Cuéntanos quiénes te contratan más, ¿las mujeres o los hombres? Hoy en día yo creo que está parejo. Siempre la mujer va a contratar más porque la mujer es un poco más decidida y más impulsiva, ¿no? Y quiere saber, el hombre como que lo tapa. Pero hoy en día está casi pareja la cosa. Las mujeres también están acabando por ahí. La verdad es que sí, la verdad. ¡Ay, qué malo es! Hoy en día vemos muchos hombres que vienen a contratarnos a nosotros para hacer investigaciones y mucha vigilancia. Seguimiento y para comprar productos de espionaje. ¿Y cómo es un día común en la vida de Mitch? ¿Cómo tú trabajas? ¿Cómo tú haces este tipo de trabajo? Bueno, primero lo que hacemos siempre es que hacemos una consulta privada con el cliente. Nosotros hacemos investigaciones en toda Florida y en todos los Estados Unidos. El cliente, hacemos las consultas privadas en persona o por teléfono. Tomamos todos los datos del caso. Hacemos como si fuera un assessment de lo que hay que hacer y le damos la información al cliente de lo que sugerimos. Y por ahí empezamos la investigación. A veces no hace falta ni hacer investigación. A veces solamente con algún producto puede el cliente resolver y obtener la evidencia. Todo depende del caso. Y no te da un poquito de miedo que a veces, por ejemplo, por tanta información que tú le das a esa pareja pueda ocurrir una desgracia. Como por ejemplo, ahora se están dando muchísimos asesinatos de gente que están por pasión. Y porque descubrieron que su pareja está con alguien. ¿No te da un poquito de miedo eso? ¿De ver si te da un niño también? Porque te cojan a ti también. Bueno, nosotros tenemos los años, imagínate, son muchos los casos. Y ahí sí, además hemos tenido algunos sustos, pero ya es una cosa natural. Nosotros siempre estamos armados también por si las moscas. Y ustedes son puestas. Porque si las moscas ven acá y le meto su pepaso. Para tener un instante, ¿para tener este tipo de trabajo tiene que ser policía o puede ser cualquier tipo de persona? No, nosotros trabajamos privadas, no tenemos nada que ver con la policía. La policía trabaja otro tipo de casos. O sea, nosotros podemos trabajar casos criminales igual y lo trabajamos. Pero bueno, tienes que tener una preparación, me imagino, en alguna parte, tomar una licencia, algo tienes que tener. La compañía Spy Center es una compañía bien general. O sea, nosotros hacemos de todo. Hoy en día estamos haciendo muchos casos domésticos y civiles. En casos criminales no hacemos casi nunca, pero sí nos cae de vez en cuando. Pero los casos domésticos es lo más... A veces la policía está muy ocupada y uno como mujer o hombre, pero uno como mujer tiene que venir a resolver uno mismo en esta tienda Spy Center. Por ejemplo, aquí vi que tienes en tu celular una cámara. Explícanos, ¿tienes unas cuantas cositas aquí para nosotras? Bueno, este es uno de los favoritos míos. Esto es básicamente una cámara. Tú la pones en cualquier área que quieras, la dejas en un lugar y a través de tu celular puedes ver entonces la cámara, ¿ves? Esta cámara, por ejemplo, la dejamos en la oficina. ¡Dios! Y tiene audio también. Y aquí vemos aquí lo que está pasando en la oficina. Y esta es la cámara. El huequito está aquí adelante, no sé si lo ves. ¡Y qué chiquito es! Aquí adelante tiene un huequito. Sí, adelante este huequito. Y entonces puede... Ahí está, ahí está, está clarísimo. Entonces puede ver lo que está pasando desde otro estado, si quieres, o donde sea. Y también tienes una grabadora que se me interesa mucho, está muy interesante. ¿Cuál es esta? No, no, ese. No, no, esto es un... Mirá, ¿cuál es el caso más insolito que has tenido en tu aparato? Todos estos equipos son bien sofisticados. Son de tercera generación y son bien sofisticados. Mirá, antes de que siga, vamos a hacer una cosa. Baby, apaga el televisor, porque este programa no está bueno. Vamos a empezar adelante con otro tema que no te importa, apaga. ¿Tú serías capaz, Marjorie, de hacer una cosa de estas? No, yo no. Dile que te tome, mira eso. Si no tienes nada que te ver, por eso te lo dirás. Yo solo diría a tu parido, a tu pareja. Dile la verdad, Marjorie. No, 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 no. Que nunca encuentra, no, pa' qué. Si no tienes nada que te ver, dile a tu esposo que pasa por el spy center y vamos a hablar. No hagas eso. ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? Tienes que confiar en tu parido. Esto es una cámara también oculta con un micrófono. Esta cámara la deja en cualquier lugar y te vas. Y aquí tiene una cámara y adentro tiene un micrófono integrado. Cuando uno pasa por delante del reloj, empieza a grabar video y audio automáticamente. Dios mío. Es inteligente. Wow, que es mucha memoria. Concepa mucha memoria y va galletas. Miren, ¿cuántas cosas de galletas? Bueno, esto es una de las muchas maneras que se puede ocultar una cámara y un micrófono. Aquí, por ejemplo, esto es un... Dios mío, es que yo no me puedo confiar en mí. Esto es como si fuera un container de mariquitas, ¿no? Pero se abre por abajo y adentro se oculta en la cámara y el micrófono. Oye, pero ahí sí está. Ahí sí está muy bandera. Ahí sí te ve. ¿Ves que está sellado? Ahí está. Ahí arriba con la papita. ¡Oh, no! Las papitas están de aquí para arriba y aquí se oculta el micrófono en la cámara. ¿Cuál es el caso más insólito que has tenido? Que hayas triunfado, digo, wow, descubrí esto y bueno, al hombre lo patearon. Bueno, la semana pasada estuvimos trabajando en una investigación en un hotel, un hotel de cinco estrellas en Sony Isles. No puedo decir el nombre del hotel. Sí, claro. Uno de los muy pocos que hayas soñados ya se pueden imaginar cuáles. ¿Con las manos en la masa? ¡No! ¡Con las manos en la masa! ¡Ay, sí! Oye, lo que dicen los productores que envidia. ¡Ay, qué sangra! Pero yo quiero saber también algo muy importante. Ya sabemos más, uno tiene un concepto de lo que son todos estos aparaticos, pero ¿cuánto cuesta? Son bien económicos, mira, este por ejemplo es una cámara, es una llave, pero tiene un micrófono y una cámara también. ¡Dios mío! Este es bien económico, estos salen menos de 200 dólares, y lo puedes poner tu llave y dejarlo y te vas. Ah, pero tu servicio, colocar esa llave, ¿cuánto cuesta? Bueno, normalmente... O tú me venden la llave, me venden el equipo y yo me encargo de hacer mi cosa. Productos así como este, o la pluma, por ejemplo, que es bien común también. ¿La pluma? Uy, va de... Estos productos nosotros los vendemos y los rentamos también. ¿Lo rentan? Mejor de ventarlo, mejor de ventarlo. Sí, lo rentamos así. Sí, pero ¿qué cobran ustedes por hacer este servicio? ¿O no? ¿Es nada más por los equipos? No, los productos los vendemos y los rentamos, nosotros no los ponemos. ¿Y cuando es un trabajo como eso de investigar a alguien, seguirlo, hay que tomarle fotos? Bueno, todo depende, a veces logramos por hora, a veces logramos por semana, a cuatro horas. Ah, tú, dime, dime, dime. Es que depende, depende, depende. Los precios, una semana puede ser 500 dólares, puede ser 1000, puede ser 5000. Claro, es que ellos se lo gastan, porque por ejemplo, en el hotel ustedes me imagino que tienen que... Y los gastos caen también, a lo mejor no hay gastos involucrados, la mujer es solamente un barco... Pero si está en una habitación contigo, a lo mejor usted tiene que, mira, dar el dinero para alquilar, rentar la prestación... ¿Y a ti nunca te han puesto un investidor? Eh, es muy difícil, también me voy a perder. Ah, ¿sí? No, porque hasta el mafita, porque tú estás chévere, tú eres lindo. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso te hagas el acelerado, ¿no? No, yo soy... ¿Qué dicho? Yo trabajo mucho, nada más, es lo único que hago, no... Por eso nada, no tengo que... No tienes rollo, no tienes tu conciencia bien limpia, tú estás seguro. Pero sí me dijo que se lo había hecho a su pareja. ¿Ves? Él me dijo que se lo había hecho a su pareja. Mentiroso. ¡Ah, viste! Viste como es la vida, así que cuidadito, mamá, no tú no sabes en qué momento te está poniéndote el bullying. Pero es muy difícil, porque ya nosotros vivimos como que medio similiados, y estamos siempre como sospechosos, ¿no? Bueno, ahora, bienvenido, gracias por haber estado acá, y bueno, pila, 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 porque si tú has hecho esas cosas que son muy atrevidas, pues ahora, mi amor, nosotros les vamos a presentar a todos ustedes algo más atrevido todavía, que son las despedidas de solteros. ¡Ajá, ajá!